La calle sexta de la zona centro de Tijuana, antes era una vialidad de diversión nocturna y de afluencia turística, hoy se ha convertido en una zona de guerra con ataques armados y abandono de restos humanos al por mayor. En lo que va del 2024, en promedio por lo menos entre la calle sexta y Avenida Revolución, se registran dos ataques armados o un homicidio por semana. Este domingo no fue la excepción y fueron localizados los cuerpos de dos hombres ultimados con violencia. De acuerdo a la información, policías municipales atendieron el reporte de un vehículo Honda color gris y con las llaves pegadas estacionado en la vialidad durante varias horas, además de una cartulina color verde con un denominado narcomensaje. Al hacer inspección, los agentes localizaron un primer cuerpo al interior de una maleta dentro del vehículo, mientras que el segundo se encontraba dentro de la cajuela, los dos con múltiples huellas de violencia en el cuerpo. A apenas el pasado 2 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos en la calle sexta, afuera de un bar, mientras que al día siguiente, otro hombre y una mujer fueron heridos por proyectiles de arma de fuego, también afuera de un centro nocturno.